Partieron. Cuarto, subicó, aquí me quedo. Solo 12 segundos alcanzó a competir Angelo Toledo en la décima segunda carrera, la tarde de este domingo en el club hípico, hasta que una mala maniobra le hizo perder el control de su caballo, Marino Heroico, que literalmente le pasó por encima. En el cuarto, subicó, aquí me quedo. Cayó el jinete de Marino Heroico. Y es que hasta el relator deportivo de la carrera perdió el habla, cuando ocurrió la trágica rodada. Nunca imaginó que esta joven promesa de la hípica de tan solo 23 años terminaría su carrera deportiva de manera tan abrupta. Todo es la ilusión de nosotros de tenerlo arriba, por lo grande. Inventablemente no va a ser así ahora. Oriundo de Concepción, hace solo dos meses había llegado a Santiago, luego de convertirse en jinete de primera. Su madre estaba en las graderías cuando vio cómo su hijo caía de su caballo. Yo lo vi a mi hijo cuando cayó, porque lo vi basar por encima del caballo. Yo pensé que mi hijo se me iba, pero se lo encomendé a Dios. Pero lo peor vendría después. Angelo fue directo a pabellón en la mutual de seguridad, donde el diagnóstico fue categórico. El jinete quedó parapléjico. Cuando despierta y no se mueva, es el dolor grande que hay que tener. Así como siento yo, imagínense cómo es el tirón. Yo voy a llevarlo, ya estoy desecho, ya no doy más. Los médicos ya confirmaron que las posibilidades de que Angelo vuelva a caminar son prácticamente nulas, a causa de un severo daño en su médula espinal. También tiene el vaso seriamente comprometido. La familia cuestiona al Club Ípico, asegurando que la pista no se encuentra en condiciones adecuadas. Todos tratan de esquivar ese hoyo que hay en esa cancha. Esa pista está mala. De hecho, yo voy a hacer todo lo posible para que esa cuestión la cierre. En el Club Ípico aseguran que la condición de la pista está validada por peritos. De acuerdo a los estándares nuestros, no existiría ningún problema en la pista. Es revisada en forma permanente y la mantención se le hace en forma diaria. Pero la posibilidad de una falla en la pista sigue rondando en las mentes de esta familia, que por ahora solo espera que este joven, cuyo futuro deportivo se veía prometedor, pueda salir de gravedad. En el cuarto se ubicó a quien me quedó. Cayó el jinete de...